A veces cuando nos metemos en problemas, hacemos de todo para que nos perdonen. Nos ponemos de rodillas, mandamos flores, llevamos serenata y hasta hacemos el ridículo. Y es que ahora, después de estar vetada por más de 5 años, Mariana Ceoane permitió que Televisa la tratara como una desconocida. Esto únicamente con tal de que la televisora de San Ángel la pudiera volver a considerar. En este video te traemos toda la información a detalle. ¿Será que Televisa le pueda dar un lugar a Mariana? El cual hace algún tiempo ella misma se había ganado. Mariana Ceoane era una de las actrices más solicitadas en Televisa, con más de 15 telenovelas en su currículum. De un momento a otro, Telemundo le llamó, para que hiciera una pequeña participación con ellos. Aquí la cosa era que Mariana tenía un contrato de exclusividad con Televisa, por lo cual ella no podía participar en este melodrama. Simplemente nada más llegando, firmando y listo a grabar. Con sus propias palabras la actriz mencionó, que después de haber participado en el melodrama Hasta el fin del mundo, ella anunció que se iba por un rato a Telemundo. Pero de repente ella se fue para atrás. Sus abogados la avisaron mucho tiempo después, que en las letras chiquititas chiquititas de su contrato, había una enorme cláusula. Decía que ella tenía que esperar un año, si es que ella se cambiaba de televisora. Esto quiere decir que Mariana avisa a Televisa, sabes que ya no voy a estar contigo, gracias, adiós, bye. Tuvo que pasar un año después de eso, y ahora sí participar con quien se le dé la gana. Pero Mariana no sabía esto. A Mariana no le pareció esto en absoluto, y despotricó en contra de Televisa. Ella empezó a gritar cuanta cosa saliera de su boca, y hasta maldijo a los productores de la empresa. Mariana tenía una palabra para toda la televisora, diciendo que este tipo de situaciones eran abusivas. En ese momento Mariana se quedó como el perro de las dos tortas. Telemundo no quería que lo demandaran, así como Televisa la iba a demandar a ella. Fue hasta que ya pasó el año completo, que Mariana Ceoane pudo participar en la serie del Chema. Pero aún así Mariana estaba total y completamente inconforme, con lo que le había pasado en su carrera. Ella le tuvo que poner una pausa, solamente porque los directivos de Televisa así lo pusieron en su contrato. Después de haber participado con el actor Mauricio Aukman, Mariana Ceoane tuvo otras tres participaciones en diferentes series, de igual manera de Telemundo, pero de repente la televisora, como que se medio aburrió de ella, y ya no le quisieron dar más oportunidades. Esto después de su participación con la producción llamada El Preso Número 1 en 2019, la cual se puede decir que fue un fracaso. En ese momento Mariana sintió el arrepentimiento bien adentro de ella, y se dice que fue casi casi a rogarle a Televisa que le dieran otra oportunidad. Fue en este momento que el productor Miguel Ángel Fox medio se apiado de ella, y le ofreció una pequeñísima minúscula participación en el programa ¿Quién es la Máscara? Sin decir una sola palabra aceptando todo lo que le dijeran, Mariana se tuvo que disfrazar de una ratoncita, no muy... bonita que digamos. Pero no solo eso, ella aceptó que fuera expulsada el primer día de su emisión, lo cual dejó ver que ella permitió que fuera tratada como una novata, o peor aún, como una total desconocida. Una de las cosas que también dicen le dolió bien adentro de su ser, es que la compararan con Poncho de Nigris, el cual de igual manera en el momento de cambio, sin pensar en su popularidad, en su trayectoria y demás, simple y sencillamente son tratados como don nadie. Medios de comunicación aseguran que ahora sí Mariana Seohane aprendió la lección. Y sí, tal vez ella tenía que verlo con sus propios ojos. Pero hasta que no estás afuera del nidito de Televisa, te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles. ¿Será que los mismos ejecutivos de Televisa hicieron que afuera no tuviera éxito? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de Mariana Seohane? ¿Crees que en algún momento la televisora le pueda dar un lugar como el que anteriormente ella se había ganado? ¿O por un rato la traerán como una novata cualquiera? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabulosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.